Dejadme hacer la presentación como Dios, perdón, como Johan Mamba. El crack, el fiera, el coloso, el mastodonte, el muro de sonora, el hombre hecho de adamantium, el mamadísimo, el gladiador, el jefe, el mamut, el titán, el hombre que creó la vía láctea, el hombre que con un átomo creó al bicho cristiano Ronaldo, el toro, el bulldozer, el guerrero, espalda plateada, el macho, el pesa canario, el hombre con una mirada deja embarazada a cualquier mujer, el todopoderoso Dios, Johan Vásquez.